¡Suscríbete! Descargar los dos archivos necesarios Para instalar ese mod, ya que te lo descargas Lo que tienes que hacer después es irte a tu administrador De archivos y justamente vete a la carpeta Downloads donde se descargan todas las cosas Que descargas de tu dispositivo y pues ahí Lo que tienes que hacer solamente es tocar cada uno De los archivos y se te van a instalar automáticamente Ya que los he desinstalado chicos Lo que tienen que hacer solamente es entrar A Minecraft Pocket Edition, darle ahí En editar al mundo, básicamente Es un lapicito y en ese mundo Pues básicamente lo que tienes que hacer es activar el paquete De comportamientos y la textura para que te Funcione correctamente el mod chicos Y pese a que hayan hecho esto ya les va a funcionar el mod La verdad es que está super genial, está super padre También les recomiendo chicos de que pues si les llega a pasar Algún error, cosita así, pueden reiniciar En Minecraft Pocket Edition y se va a solucionar Y como les digo chicos el creador pues básicamente en esta ocasión Ustedes saben que pues todos los créditos a él Les dejaré su Twitter en la descripción y pues como les digo chicos Vamos a tener novia aquí en Minecraft Pocket Edition Y pues básicamente este mod o básicamente Este mod que les vengo trayendo para tener novia Como les digo vamos a poder tener novia en Minecraft Pocket Edition Y para pues básicamente se puede decir que Darle nuestro compromiso Darle nuestro amor Lo que tenemos que conseguir simplemente es Un pastel, con un pastel chicos podemos enamorar A la que nosotros queramos, yo sé que soy irresistible Hey tú no, yo no soy Ok perfecto, entonces como les digo chicos Vamos a ocupar lo que hicieron un pastel para poder Lo que hicieron se puede decir que amar O alimentar a nuestra novia y ella nos ame Porque le vamos a dar comida y pues nada chicos le damos ahí Como pueden ver ahora nos ama, les aparecen los corazones Y a ella nuestra novia es la única La incomparable, no te vayas No te vayas Y pues como les digo chicos también este mod Podemos hacer que ellas se reproduzcan Ok vamos a darle a él y a él Y pues ellos se van a reproducir A ver quiero ver Y como pueden ver ahí salió el hijo Y pues nada chicos ya La verdad es que está súper genial este mod Incluso también chicos aquí vamos a poder encontrar En las aldeas Pues vamos a poder encontrar estos guerreros Los cuales nosotros le podemos dar Lo que viene siendo nuestro oro Porque son bien, bien caros Ok agarramos nuestro oro chicos Y pues los guerreros que te aparezcan en la aldea Lo que tienes que hacer solamente le das Le das oro Y se le quita el pinche Ok Los guerreros si le das oro Se hacen Se le quita la armadura Bien o no O sea está muy loco Pero se supone de que los guerreros A ver vamos a exponer un guerrero Guerrero, guerrero, guerrero A ver vamos a exponer un Y pues también en las aldeas van a aparecer Estos tipos de soldados Que básicamente te van a cuidar toda la aldea Básicamente son como los tipos Personas que están siempre checando ahí la aldea Y si encuentran algún zombie O algo así Pues lo van a ir a atacar Y miren o sea se pegan unos trancasos Y la verdad es que está súper genial Como pueden ver los guerreros Tienen muchas cualidades para pelear Y mira se están agarrando Entre los guerreros Le rompieron su madre ese Ok vamos a ver cuántos guerreros Son capaces de morir Y pues nada chicos Como pueden ver ahí Los guerreros le están metiendo una sortida GG guerreros Y pues como les digo chicos Realmente creo que tienen bastante vida Pero todos son muchos zombies Y los zombies están en armadura Y son montoneros Y pues nada Ahí se están peleando entre ellos Mejor se peló Pareció este increíble el mod La verdad es que está súper padre Está entretenido Y como les digo así Pueden lo que yo diciendo Tener su familia ahí en la serie Y le pueden poner nombre ¿Qué nombre le ponemos a esta? Ahí está mi novia ¿Qué nombre le ponemos a verla? A los niños zombie Y pues como les digo chicos Ahí se están surtiendo A un aldeano ahí Y pues nada chicos Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Compartir si me gustó Y bueno chicos Gracias por ver el video Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Des clic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video